Venga, es la única querida, ya, tío. Además, esta vieja tiene cara, aparte de vieja, tío, de desagradable, tío, ¿eh? ¿No? Aunque, vosotros que pensáis, dámelo en los comentarios. A ver qué volumera. A ver, a ver. Es penas. Vale. Aquí también te voy a enseñar una cosita bastante guapa con este personaje. Aparte que le podemos aquí con el torocito a este, miradlo. Vamos pa'lante, lo ponemos aquí con el morro. Ven aquí, chaval. Venga, otro beso. Ahora, por ejemplo, puedo hacer así. Y ahora el tío se queda aquí. Tío, que queda todo el rato así. ¿Qué te parece? Esto es un trucazo, mía, ¿eh? Bueno, para ser como acabo de estar la polla de tanto darle al botón, al final me tengo que mover. Ah, tío, me ha manchado. Nada más, gano por tiempo. Siempre se queja. Vale, me saco. Otro. Ven aquí, chaval. Me lo quiero comer todo cintro. ¿Ves? A ver si puedo tirar de especial, tío. Vale, vente pa'ca. Vente. Sí, te vas a escapar. No te parece que lo me he hecho. Vale, la buena es que se te cuelan en el super. Cara de puta, ¿eh? Nada más que porque son viejas ya se creen que tienen derecho ahí a pagar las primeras en el Mercadona, ¿eh? jajaja. ¡Eh, eh, eh! ¡Que poco handicapio! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! Deja como le come el morro al maquendillo. Es que tiene una prioridad esta tía, que la agarre y... Y luego eso, le das al puño de viracito rápido y ya... El otro ya no se mueve. No sé si pasará con Thor. Hostia, ahora me está poniendo aquí. Vete pa'ca. No, no, no. No, no, no. Vale, vamos. Madre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tío, qué hija puta cong ha escapado. Vale, pasa nada. Claro no por tiempo. Si no me podía cargar al gordo No me podía cargar al gordo Puto gordo Los gordos tío Yo no soy porte puta Ven aquí, chaval Mira, está White ahí, que es el indio Hijo puta tío Pero tío, si me estoy corriendo al chaval Eh Ven aquí Hijo puta Hijo puta No hay un navesico Y a tu puta caja, ¿no? No te puedo creer Va tío, tened una restaña ¿Dónde vas, cabrón? Ven aquí Nada No, otra vez Me ha caído No, no me ha caído De hecho, me han matado Cuatro me han matado en la última fase No hay un navesico No hay un navesico Ven aquí, cabrón No sé si me estaba cubriendo No hay un navesico Cuatro y un navesico ¿Qué quieres hacer en especial, cabrona? Me mata, por querer hacer este fial, tío, nada, no lo pillo, sí, vale, chicos, y yo también lo siento, tío, pero bueno, supongo que me gusta, tío, una cerveza tiene la culpa, me han matado, me han faltado dos segundos, dos segundos. Me ha matado por tiempo, nada de las vidas, como esta mañana, esta mañana es que es una, una, una fase de calcá, tío, calcá. Vamos por él. Venga, esto será considerado Zofilia o qué? No te creo nada de lo que me cuentas. Esto hay que saltarlo sí o sí. Sí. Todos queríamos que te pasase el fial, todos queríamos dejar de ver eso. No, si es que va a ser la misma posición. A ver, me he hecho otra, tío. A ver, Augusti González. No te creo. Ven aquí. Ven. Me he cubierto. Cagar en tu puta madre. Guau. Venga ya. Toma. ¿Qué te parece? Chaval. Al oso tuyo que te den por el culo. Al oso tuyo. Si usted es una amiga llamada Whispy con cola, ya me la haría para atrás. A ver la chavalita. Lean. Vamos Lean, vamos. Estaría como ese, como el que está aquí en el escenario este. Míralo. Está ahí todo bufado. Tío. A ver se veía la botella de Whisky, tío. Es nota. Y el nacho. Míralo, tío. ¿Dónde está? Ven aquí, hija de puta. Ven aquí, hija de puta. Míralo. Míralo. Eso es lo que me das todos estos putos huevos, tío. Que se le queda. Pero tío, si no tienes energía, no tienes energía. No me toques la botella. No. Joder, es que no joda. Seguro que intento no pasarse lo decido para volvernos. ¿Quien? ¿En el siguiente? Ah, pero se ponía así otro rojo rojo, eh. a ver si me estoy cubriendo ven aquí voy a comer todo así a ver si me estoy cubriendo no tío, porque vas para adelante mira, ahora vale, a ver si no puedo meterla de especial no, se lo comen ni de ahí coño pues toma pero vamos, porque de todas formas no voy a poner 10.000 que va tío vamos a ver Shintaro, Shintaro, Shintaro Shintaro, no estoy de pie, hostia ese ya lo es, ese chiste ya lo ha dicho con este tío mierda, cabrón no sé, ese era un humor muy triste humor de viejo, tío es verdad claro, lo que pasa es que no me dan ni para tirar de especial pues te dan una puta mierda ah, no sé que, ah, bueno, es que este no combate este lo tendría que ganar una especial o algo no puedo creer, tío por qué, qué perro viene aquí mira, si me estoy cubriendo sí viene aquí vamos ya, ya, tío vamos a ver, es horrible aquí que no me han echado si es que me estoy cubriendo cabrón chico de puta, chico de puta y chico de puta a mí me ha pasado de hostia mamá, pobre vieja no me da vergüenza hostia, cabrón me voy a comer todos los hijos me voy a comer todos los hijos madre hostia mira vieja, que no ha llegado el doy ah, tío, 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 tío cabrón nada, tío, que no lo quiero hacer ahora opa dios me he reventado aquí le voy a poner una maceta y me voy a quitar mira, se convierte en chaval, en buenorra 50.000 a ver, estoy en la final ya vamos a ver, tío como me salga reviento el esto yo no sé lo que iba a decir vámonos mierda, hija de puta venga, venga, la macu no hay que aguantar 37 de seguimiento esto es el bot trick lo que pasa es que acabo reventado, yo creo que llevo más en él, ella tiene menos que yo esto es un truquete que me he inventado yo mismo ahí está ahora podría estar todo el rato haciéndolo, pero hay que esperar a ver si la tía tira algo o esto y ahora ya me pongo así y ya lo tengo y no pasa nada si no me canso antes porque en el momento en el que deje de botonear la tía ya se te la y esto viene para el brazo, para hacer brazo, la gente se va al gimnasio, ponte a jugar a esto tío, ya hace esto así y ya está, no voy a poder aguantar, no voy a poder aguantar, pues ya estoy reventado ahora se casca el botón en el momento en el que deje de botonear voy con el nabo, por tía que va tío, no llego tío, no llego, estoy sudando como un pollastre pues con esta maravilla de truco ya acabo de jugar a este juego ahí está, me lo paso con el último personaje que me quedaba me están chulando hasta los cojones tío, ahí cayendo como si fuera yendo agua y todo pero aquí está tío nunca más miremos matrimere por aquí, una pena tío mira el vilo pero la verdad es que de la historia por no lo he hecho ni puto acaso, le damos al c10 como no vamos a poner el nombre si aquí está esta maravilla de juego tío le ha puesto game ahora ya está, esto sí que realmente es un game en un juego terminado